La soberana ya se lo había comunicado al rey Felipe. La estabilidad de la familia real española vuelve a estar en entredicho luego de que se revelará un nuevo documento firmado por la reina Leticia, el cual pone al descubierto los cuestionables manejos financieros de Juan Carlos y según la información recabada por diversos medios españoles, desde hace tiempo se han estado circulando rumores sobre una posible crisis matrimonial entre la reina Leticia y el monarca español. Hoy, estos rumores vuelven a tomar fuerza con la revelación de un documento que ya ha sido firmado y que no tiene vuelta. El documento en cuestión estaría relacionado con los turbios negocios del emérito Juan Carlos I, padre del actual rey Felipe. Al parecer, el exmonarca habría entregado una escandalosa suma de un millón de euros a Marta Gallá, una de sus exparejas, a través de Arturo Fasana, con el fin de comprar su silencio. Este dinero provendría de la Fundación Lucum, organización en la que Juan Carlos habría involucrado tanto a su hijo como a su nieta, la princesa Leonor. La reina Leticia, indignada por estos hechos, ha decidido tomar cartas en el asunto y firmar un documento que ahora forma parte de la investigación sobre el origen de los 65 millones de euros que el emérito habría recibido en comisiones de Arabia Saudita. Este documento, redactado por el presidente de la Fundación Lucum en aquel entonces, deja en evidencia los turbios manejos del padre del rey, lo que ha provocado un profundo malestar e indignación en la consorte real. La publicación de este escrito ha significado un nuevo bochorno para la Casa Real Española, cuya imagen ya se ha visto empañada por los escándalos relacionados con las finanzas del exmonarca. La monarca, una vez más, ha demostrado su determinación por defender la integridad de la institución y por no tolerar los actos que puedan dañar la reputación de la monarquía.